¡Bienvenido a nuestro público! 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 Doctor, le pregunto, ¿no será que este psicólogo dice que hay que cambiar de pareja cada 5 años para ser feliz? Porque, ¿será que la mayoría de las relaciones ya a los 5, 4, 5 años ya van como desmereciendo un poco y hay que darle algo, una gasolina? Es que eso mismo es, lo que pasa es que la alternativa que él trae causaría un cambio tan violento en nuestra vida que nos expone a problemas de salud mental. Así que variedad es una cosa, cambio de pareja es otra muy diferente. Tenemos a Carmen en línea telefónica. Carmen, usted se ha cansado de su pareja y lo quiere cambiar a los 5 años como el carro. No, mi amor, yo estuve casada 30 años. ¿Y tuvo 6 parejas o...? 30 años, mi esposo falleció hace 3 años. No hubo un día que ese hombre no me diera que me amara y que me dijera que jamás, jamás, él me cambiaría por nadie. Qué bello. Él era un hombre muy detallista, era un hombre de todos los días traer una flor, de todos los días decir te amo. Él me decía, el día que te diga te quiero, me voy de la casa. Yo te amo. Y tuvimos 30 años y solo Dios fue el que decidió que él partiera primero que yo. Mira esto. Eso hace 3 años. Pero eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia. Un elemento importante para la relación de pareja de 3 es el compromiso. El otro es la intimidad, el otro es la pasión. Este es un señor que tenía un nivel de compromiso y de pasión con esa relación que se encargaba de trabajarla todos los días. Eso es diferente a cualquier relación que tú tienes. Tú no tienes que trabajar tus relaciones. No hay ninguna relación dada. En el momento en que una relación no se trabaja, el proceso de deterioro empieza gradualmente. Y por eso 4 años después se levantaron un día y dijeron, yo no quiero estar más con esta persona. Y todo el mundo empieza a atribuirlo al último evento, que si la suegra se mete mucho, que si el perro ladraba. Menos a ellos mismos. Pero eso venía ya con tiempo. Esta cosa viene poquito a poco sucediendo, ocultas dentro del sistema de familia, que son sistemas cerrados. Y hay que estar en alerta de eso. Hay que estar en alerta de eso. Muy bien, muy bien. A mí me parece importante, doctor, y creo que debo orientar a que, o sea, es el asunto de la conquista, ¿no? O sea, a los 5 años se acaba la pasión porque no uno siente que está conquistando ni siendo conquistado. Promedio, se puede acabar antes, o se puede acabar después, pero promedio 5 a 7 se empieza a poner la cosa difícil porque naturalmente... O sea, que naturalmente nos gusta la difícil. ...estado de enamoramiento en el que nos pone el cuerpo, se disuelve porque ese estado es para que tú te vayas a la relación. Pero mira, si llegan los 5 años y usted se cansa, se aburre, ¿quiere cambiar? No, compre un pasaje y váyase el una de miel por segunda vez. Tengo a Estefany. Tengo a Estefany en la línea telefónica, chicos. Estefany ha cambiado de pareja cada 5 años. No, Estefany, dile que no. Estefany, cuéntate. No. Ahí está, ahí está, por favor. ¿Qué es lo santa? Cada 7, cada 7, cada 7, pero cada 6. No, Jay, no. Oye, Jay, casualmente, son las mismas Estefany que la otra vez le dicen, no, no, este, las Estefany y yo tenemos malas experiencias. Ay, papi, ¿tú te crees que ella se huida? Ay, en el circo, gracias por la mañanita. Muchísimas gracias, Jay, gracias por eso. Gracias, 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 gracias. No nos olvidamos de eso. Pero bueno, Estefany. Cuéntanos, Estefany. Ok, este, pues yo estoy al revés de los pastores, como quieran. Eso me gusta. Yo estoy tan acostumbrada a estar sola, por decirles a ustedes mis cosas, estoy muy independiente, que se me hace tan difícil tener, compartir con una persona nueva. O sea, ¿cómo yo puedo romper ese concepto? Ah, aquí está. O sea, antes de que Coca le diga, puedes enviarnos una foto, yo te puedo ayudar en ese sentido. Claro, de cuerpo entero, por favor. Mira, aquí, aquí. Vamos, vamos a ver qué... Mira, cabe la posibilidad que sea que como estás haciendo las cosas bien y no de manera impulsiva, como tiende a enseñárselos a que lo hagamos la mayoría, te sientes mal. El proceso de selección de pareja es un proceso difícil, porque ese proyecto de integrar tu vida con otra persona no puede hacerse con cualquiera. Quizá lo que está pasando es que tienes que seguir teniendo tolerancia, conociendo mucha gente y llevando las cosas con carnos. ¿Y no será que le están haciendo presión y le están diciendo, nena, te vas a quedar jamón a mí, estás sola siempre? No, 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 ¿qué edad tú tienes, qué edad tú tienes, Estefani? ¿Qué edad tú tienes, Estefani? Se fue. ¿Se fue? Se fue Estefani. A Cristina ahora. ¿Se fue Estefani? ¿Está Cristina? Cristina. ¿Cómo invitarle un almuerzo? Hola, Cristina. Hola, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristina, se debe cambiar de pareja cada cinco años, como dice un psicólogo. No. ¿Cómo va a ser? Son... Bueno, eso es lo que dice... Cuéntame, Cristina, ¿cómo tú crees que debe ser? Estos son santos aquí. ¿Cómo debe ser, Cristina? Bueno, debe ser porque uno no se casa por impulso, tú te casas por amor y por compromiso. ¿Por qué me hablo de pasar? Se está hablando de relaciones. Y para mí, como el primer día, porque cuando se acaba la pasión, prevalece el amor. Pero te pregunto, Cristina, cuando uno conoce a una persona y uno se siente de una manera aquí y ahora, significa que para el resto de vida uno se va a sentir igual o las parejas pasan etapas como pasamos los seres humanos individualmente. Lo que en esa hora no necesariamente va a ser después y en cada etapa tiene que atenderse el asunto con los factores que afectan cada etapa de vida porque hasta la salida de los hijos de la casa, el proceso de envejecimiento nuestro, todo eso altera la relación de pareja. Por eso la comunicación es bien recomendada y por eso las relaciones deben llevarte día a día para aumentar la posibilidad de estar más tiempo en vez de los cuentos de Disney que te decían qué cosa, vamos a ser felices para siempre y no olvidamos de eso. Y así no es que funciona, científicamente hablando. Así que si lo llevas 24, 24 horas probablemente tienes más éxito. Ah, qué bien. Doctor, una pregunta, ¿verdad? Dígame. De ayer se quitó la corbata y todo, ¿viste cómo es eso? Sí, sí. Estoy a punto de hacer... Fue Stephanie. Dale, dale, que estamos teniendo. Esta es una pregunta importante. Dale, hija. ¿Cómo es posible lo que ella dijo eso de que no cuando se acaba la pasión quede el amor? Quede el amor. Yo no creo que eso es posible. O sea, ¿cómo yo puedo estar enamorado de alguien que no me apasiona? O sea, yo no estoy apasionado, no puedo estar contigo. Estás relacionado una cosa con la otra, pero tú puedes tener un cariño muy grande por una persona que no te atreves sexualmente. Sí, eso es cierto. Y ese es un buen punto. Habría que ver cuál es el tipo de afecto al que ella está hablando. Ahora, sí. ¿Y qué hago? ¿Y si yo estuviera en esa situación? No estoy diciendo que esté en esa situación. Si yo lo estuviera, ¿qué hace? ¿Buscas a una persona con una cosa y otra para la otra? No, en ese caso yo creo que nos debemos sentar entonces para ver... No, porque yo no me quiero sentar con ella, yo quiero ver... No, pero te estás diciendo lo que tienes... Mira, ese va a ser el próximo Coffee Break, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando? Que a mí esta persona ya no me atrae sexualmente porque... Y tengo que buscarlo... ¿Estás enchulado o le tienes cariño? Ese es el tema. ¿Estás enchulado o le tienes cariño? Bueno, gracias a todos los que nos llamaron. Gracias al doctor. ¿Le tengo ganas o soy vegetariano? Exacto. ¿Soy carnívoro o soy vegetariano? Me pego.